Carlos Rottenberg Enrique Pinti y los pingüinos Acompañan este programa ¡A lo mismo que él! ¡Pero a vos! ¡No te pagan! ¡Muy pego duro, eh! ¡Estaré nervioso! No era necesario ser tan crudo ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Claro y justo! ¡Justo! ¡No entendí! ¡Cabal! ¿Pensamiento? ¿Crudeza? ¿Oportunismo? ¡Arriba los corazones! ¡Oh! ¿Hasta cuándo lo dejarán hablar a este muchacho? ¡Me parece que esta fue la última vez! ¡Vámonos entonces! ¡Acompañan! 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 ¡Ya, ya! ¡Tiembra! ¡Ya, me huele! ¡Aquí, mija dice que no hacía! ¡Va a tener cola! ¡Ay, mamá mía! ¡No me lo esperamos! ¡Se pasa, se ríe! ¡Pero duro! ¡Tan nervioso! ¡Parece, señor! ¡Acompañan! ¡Qué río! ¡Mucho! 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 La cantidad de malas palabras que usted dice por programa ¡Ah! ¡Ay, ayudanta! ¿Cuánto? Está loca, está completamente rayada No, no te van a alcanzar Uno, dos, tres, cuatro, cien dos, ciento, tres, cien dos Hay mucho contador público O sea, es que hay mucho contador En este país hay muchísimo contador ¿Cómo están los pingüinos hoy? ¡Bien! Los veo, los veo bullangueros Los veo con matraca Los veo, esto se está apareciendo Cada vez más en una tribuna ¡Perfecto! Tengo un montón de cosas para decirles hoy a los pingüinos Tengo un montón de cosas que agradecer Y vamos a empezar inmediatamente porque después se nos va como un pedo Vos sabés que la gente me dice que realmente este programa tiene un único efecto Mucha gente que me lo agradece y todo me dice es demasiado corto Le digo es demasiado corto porque no lo tenés que hacer vos Porque de verdad que a veces a uno se le hace como... Bueno, a mí no se me hace absolutamente largo nada Pero tengo que agradecer, primero tengo que agradecer porque el agradecimiento es fundamental Los tengo anotados porque es tanta la gente que me agradece, como 10 o 12 Que entonces los tengo que agradecer Bueno, tengo que agradecer al matrimonio Mercedes y Enrique Carreras A los grandes amigos que han visto los 5 programas hasta ahora Y que los han aplaudido y que me han hecho llegar su felicitación A María Fernanda Cartier, a Siacaluga y a Luis Ventura Que son dos grandes periodistas amigos míos A Imedici Concert que debutan ahora Que también me mandaron un libro de cine como buen augurio No sé para qué tengo esto en la mano, pero en fin, Dios sabrá Y tengo que agradecerle a toda la gente en una palabra Que me está alentando tanto con este programa También tengo que agradecer a las críticas También tengo que agradecer a toda la gente que me dice cosas Que yo puntualmente oigo y puntualmente me salen por el otro oído también Porque cuando uno tiene 52 años ya está jugado Lo que hace, hace, lo que lo hace, no lo hace, no lo van a cambiar Tengo como una especie de ataque de bifocales hoy directamente Pero hoy le voy a... vamos a leer primero las noticias del día Un pequeño análisis sobre las noticias del día Por eso yo sabía que lo tenía por algo esto Vamos a hacer una pequeña, un pequeño análisis de las noticias del día Que están acá Estos ya saben que no es un noticiero de ninguna manera Fue honrada en todo el país la memoria del general José de San Martín Al cumplirse hoy el 142 aniversario de su muerte Vos sabés que a San Martín, como a tantos héroes en la República Argentina Se lo nombra mucho Y los gobiernos lo tienen siempre en la boca Lo que no lo tienen a veces es en el pensamiento Sobre todo en la parte que va a su renunciamiento Si la gente que se dedica al poder, no sé, sensualizara tanto con el poder Y supiera renunciar a tiempo, como supo renunciar a tiempo San Martín Seguramente que los males de nuestro país hubieran sido divididos por la mitad Pero por supuesto, San Martín es muy lindo para tenerlo acá Pero no para cumplir Ya, bueno, esto del propóleo es infernal Ya hay 14 internados de terapia intensiva Están tratando de buscar a una persona que estaba de vacaciones en Europa Que se llevó un jarabe, para que no, no, en la vacación en Europa No siga para el otro lado Y el senador José Antonio Romero Férez pidió el juicio político al presidente Carlos Menem A raíz de la ampliación de la intervención en Corrientes Esto con respecto a la intervención, a este asunto de la intervención Ustedes se acuerdan, yo no es que me haya olvidado de nuestro bestseller La Constitución Nacional Argentina, ni mucho menos Ni que lo deje porque a mucha gente Y es aburrido, aburrido las pelotas Acá hay cosas que de verdad hay que tenerlas en cuenta El artículo 6 de nuestra Constitución con respecto a esto dice El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias Para garantir la forma republicana de gobierno Que no ha sido amenazada O repeler invasiones exteriores Que yo sepa, los brasileros no fueron ahí todavía O a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas O restablecerlas a las autoridades Todo lo contrario, y dijeron no me intervengan Si hubiesen sido depuestas por la sedición O por la invasión de otra provincia Entraron los de Misiones, no entró nadie Ahí están entre ellos solos Este es el artículo 6 de la Constitución Me parece que ninguna de estas cosas se han producido en Corrientes Como para justificar una intervención Dicen, y la señora Adelina Derecio de Viola El otro día dijo que es porque se hizo un sondeo Ahí en los habitantes de Corrientes Y los habitantes de Corrientes descreen en la justicia Si fuera por eso nos tienen que intervenir toda la República Argentina Porque una de las cosas que menos segura tenemos los argentinos Es la justicia Así que si hicieron un sondeo Venían a hacer un sondeo acá Y tienen que intervenir la capital federal Adelina, cosa más El escándalo en el Banco Central Todo esto no entiendo un carajo yo Porque del Banco Central no entiendo absolutamente nada Hoy cumple 40 años Guillermo Vilas Un gran aplauso para ese campeonato Y Bush no desmintió un posible ataque a Irak No te dije, no te dije Está con ganas otra vez de volver a tener popularidad Como le va bajando la popularidad Quiere volver a ganar las elecciones Esto es maravilloso Y bueno, así que ya que estamos Una señora por teléfono Me habló el otro día Y me partió el corazón Fue maravilloso Una señora por teléfono Encontró el teléfono de mi casa Y entonces, no sé cómo Porque yo el teléfono particular Realmente ni siquiera está en guía Pero ella lo consiguió No sé por qué Malas artes Una señora grande Como de más de 70 y pico de años Según le dijo a la persona que atendió mi casa Y le dijo Yo antes no podía dormir Ahora con Pinti duermo El primero fue una Como quiere decir que se duerme Porque es aburrido La persona que atendió Le dijo Pero me puede especificar No, porque yo estaba angustiada Y Pinti realmente me relaja Realmente me hace bien Y discúlpeme Porque la atendió una señora en casa Y le dice Discúlpeme ¿Se lo puedo decir señora? Tenía mi tía exactamente Mi tía Lola Y dice Le puedo decir exactamente Qué es lo que me pasa Pero dígalo con confianza Y dice Mire, todas las Ay, no sé Yo no me atrevo Todas las Las carajeadas Va, que dice él Y las puteadas Me hacen dormir Me hacen morir de la risa Y realmente me voy Relajada a dormir Y realmente no me importa Yo soy una señora muy pudorosa Mira, una señora pudorosa De 70 y pico de años Que no se atreve a decir Carajeada por teléfono Le gusta este programa Y se va a dormir Y hay otra gente Que tiene menos de 79 años Que se dedica a contar Las puteadas que uno dice Vos imaginate Por eso recién La pingüina me hizo reír mucho Porque una persona Que se dedica a contar Las puteadas No está escuchando Lo que yo digo Si vos estás escuchando Dijo una, dijo dos Dijo tres, dijo cuatro Dijo cinco Y estás anotando Como con un cuenta ganado No me estás dando bola A lo que yo digo Que es lo más importante Me pregunto yo ¿Hasta cuándo los argentinos Vamos a juzgar a la gente Por su léxico Y no por su inteligencia? ¿Hasta cuándo los vamos a juzgar? Por sus palabras Y no por sus acciones Porque lo único que importa De los seres humanos Son sus acciones Lo único que interesa No sus palabras Claro que ¡Bravo! ¡Bravo! Lo cual Lo cual No quiere decir Que uno no respete A la gente Que no le gustan las malas palabras Hay que respetar A toda la otra persona Que no tenga tu idea Y que no tenga tu gusto Hay que respetar A la gente que no le gustan Las malas palabras Porque por supuesto Como hay que respetar A la gente que no le gusta El dulce de leche O como hay que respetar A la gente que no le gustan Los gorditos de anteojo Está bien No hay ningún problema Una cosa es tu gusto Pero otra cosa Es que nosotros Los cronistas de la realidad Como se nos dice a nosotros Fotografiamos la realidad tal cual es Y en la realidad Está injertada la puteada Yo me pregunto Lo que pasa es que acá hay un club Un club Que tiene más adherentes Que River Boca Racing Independiente Junto ¿Saben cuál es? El club de los culos fruncidos En la Argentina Hay mucho culo fruncido Entonces claro El culo fruncido No quiere Escuchar su propio lenguaje Porque yo les preguntaría A los integrantes Y a las integrantes De los culos fruncidos ¿Qué dicen estas señoras Que se ofenden tanto Con las malas palabras Cuando se queman con la plancha? Artefacto doméstico Del demonio Te detesto Nah La reputa que te parió A plancha de mierda Es lógico Porque te quemaste ¿Qué dijo Silvia Fernández Barrio? ¿Qué dijo Silvia Fernández Barrio? Que es una señora Absolutamente cumplida Una chica Que si le preguntás Qué opina de las malas palabras Está diciendo Si son inadmisibles No se pueden Se pueden ¿Qué dijo? El día del atentado La embajada de Israel Estaba nerviosa Cuando uno está nervioso No le dejaban hacer la nota Se puso loca No dijo ¿Quién fue el efeminado Que me tocó la parte de atrás De mi anatomía? Por favor señor De sexo masculino Déjeme hacer la nota Dice ¿Quién fue el maricón Que me tocó el culo? Dale macho Hacemos hacer la nota Entonces yo tengo una teoría Acerca de las malas palabras Y de las buenas palabras Pero de cualquier manera Es una teoría personal Y yo no me quiero meter Ni quiero invadir La privacidad De los hogares argentinos Molestando Esto no quiere decir Que sea vía libre Putear por putear Esto no quiere decir Que el nieto Le tiene que faltar El respeto a la abuela Carajeándola Porque eso es falta El respeto Eso no quiere decir Que si vos sabés Perfectamente Como joven Como persona Que a tu viejo A tu vieja Le molestan Cierto tipo de cosas No hagas una especie De ostentación De maldad insolente Molestándolos Carajeándolos Y diciendo cosas Fuera de lugar En la mesa En los lugares Yo por ejemplo Si ustedes me ven Antes de las 10 de la noche Las infinidades de veces Que he vivido En los reportajes Voy desde lo de Chiquita Legrán Hasta lo de Susana Jiménez A lo cualquiera Y nunca me han visto Decir una sola puteada Porque no es el momento Ni es el lugar Está el concierto En un concierto Uno no se puede tirar un gas En un concierto Se da cuenta Que era mal Pero hay lugares Para hacerlo La gente dice Bueno pero con ese criterio Hay un montón de cosas Que uno hace en la vida Pues yo me quemo con la plancha Está bien Pero hay un montón de cosas Que uno hace en la vida Que no necesita verlas Por la televisión Es verdad Lo que se hace Con la puerta cerrada Todo lo que se hace Con la puerta cerrada En la vida privada No hay por qué verlo En la televisión Pero que yo sepa Los argentinos putean Con la puerta abierta Y yo los escucho Y los escucho en la calle Y los escucho Y usted me dice Bueno pero eso es un signo De decadencia de la cultura No señor La decadencia de la cultura Viene por otra cosa La decadencia de la cultura Viene por el retroceso De la escuela pública La decadencia de la cultura Viene por la falta La decadencia Sí señor Esto Así me gusta Ya parece una barrijada Esto es una especie de comité No voy a formar el comité De pro malas palabras Porque yo soy absolutamente Enemigo de la grosería gratuita Y a mí no me gusta La grosería gratuita Para nada En una palabra Yo soy enemigo De lo que no tiene talento Atraso De lo que no tiene una idea De lo que no tiene un objetivo Y además el asunto De las malas palabras Es muy especial Y me voy a acercar Un poquito a los pingüinos Porque les quiero hacer Alguna que otra pregunta A los pingüinos Se lo voy a hacer Desde este asiento Maravilloso Porque el otro día Descubrí en el tiro de cámara Que se ve la torre de los ingleses Es fenómeno esto Tiene No nos vamos a estar perdiendo Este tiro de cámara maravilloso Discúlpeme que le dé Un poco el otro perfil Pero miro a la cámara Porque los otros pingüinos También nos tienen que ver Entonces Por ejemplo Cuando hay un montón de palabras En nuestra jerga Y en nuestra forma de hablar Que son realmente palabras Que son irreemplazables Y que el pueblo las ha creado De alguna manera Y que las ha creado Hace muchísimo tiempo Y no tiene nada que ver Ni con la decadencia Ni con el auge de ninguna cultura Por ejemplo Y ahora sí me voy a acercar Un poquitito más A la tribuna Para preguntarle Cualquiera de ustedes Cuando ustedes conocen Una persona que es tonta Un hombre tonto Pero no tonto Así un tonto Más que tonto ¿Te das cuenta? Tonto que te pone nervioso Que lo querrías matar Tonto pero tonto Que voy a decir ¿Cómo se puede ser tan tonto En la vida? En vez de decir todo esto Que es un desgaste inútil Por ejemplo Te pregunto a cualquiera De los muchachos Para que quede menos fuerte ¿Cómo le decís vos A esa persona? Tonto Yo boludo Exacto Y el 90% De los argentinos Le dice así Boludo Pero no es que nosotros Queremos decir malas palabras Sino que cuando Nos vamos a revivir A una persona que es tan tonta Tan tonta Tan tonta Que no se aguanta de tonta Le decimos boludo Ahora cuando es más todavía Todavía cuando es más Que burdo Por ejemplo Porque por eso nosotros Decimos la palabra Pelotudo Por ejemplo ¿Pero sabés por qué? Porque pelotudo Es más que boludo Y boludo Es más que tonto Tonto Es un grado Boludo Son cuatro grados Más abajo De tonta Y pelotudo Son cuatro grados Más abajo Por eso nosotros elegimos Para decir El más o menos tonto Decimos boludo Que empieza con una consonante Labial Pero suave En cambio La otra empieza con una consonante Labial Pero explosiva Pelotudo Por eso Porque es más que boludo Todavía ¿Se dan cuenta? Y esto No tiene absolutamente Nada de malo Yo creo que la cultura occidental No se viene abajo Señora Piénselo otra vez Ya usted apagó el televisor Ya usted le sacó el sonido Usted está como lo Lo entiendo Abra un poco esa cabeza Que no vamos a pensar en nada Nadie se muere Por decir esto La gente se sigue muriendo Por falta de comida La gente se sigue muriendo Por los asesinatos ecológicos La gente se sigue muriendo Porque la gente que gobierna el mundo No tiene sensibilidad La gente se sigue muriendo De angustia De horror Y de espanto No por la mala palabra De ninguna manera Sobre todo cuando la mala palabra Es un desahogo ¿No es cierto? Vuelvo a mi sitial Porque en mi sitial Puedo volver a decir Toda una serie de cosas Acerca de las malas palabras La mala palabra Por ejemplo Es una cosa tan 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 increíble Que cambia en cada país Por ejemplo Los norteamericanos Tienen una manera de insultar Que es absolutamente diferente A la nuestra Lo que vos decís acá No corre para lo que decís allá Por ejemplo Uno de los peores insultos Que te puede decir un norteamericano Porque cuando ya está muy caliente Que se armó Ya está el tipo que no puede más Por ejemplo En el medio donde Yo lo he visto Yo no podía decir Kiss my ass Yo no te puedo decir Lo que es kiss my ass Lo puedo Baje el volumen señora Baje el volumen Hágame un favor Kiss my ass Si usted no baja el volumen Lo bajo yo ¿Sabe qué es kiss my ass? No Lo bajo yo Lo bajo yo Ahora Imaginate Imaginate A los muchachos Por ejemplo Si vos vas Vas siguiendo a una chica por la calle ¿No es cierto? Y la chica por la calle Dice Dejame tranquilo Y vos seguís 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 La chica Dejame tranquilo Y la chica ya caliente Ya te dice un insulto norteamericano Te dice Kiss my ass Le decís De eso se trata Señor Y lo que en Estados Unidos Es el comienzo de una pelea Acá puede ser el comienzo de un romance ¿Te das cuenta? Eso prueba que las malas palabras Por ejemplo Además nosotros Está con el asunto ese famoso Acá del hijo de puta Me insultó a mi madre Me insultó a mi madre ¿Quién piensa en la madre de nadie Cuando dice eso? Nadie Vos lo insultás a la persona Definitivamente Decís es una mala persona Y además de decir una mala persona Es decir es un hijo de puta Pero no estás pensando en la madre De ninguna manera En cambio en España sí Si vos en España decís eso Es un insulto directo a la madre Porque el español tiene Otro tipo de percepción Y otro tipo de manera De utilizar el lenguaje Por eso creo que cada país Cada lenguaje Tiene su propia jerga Y hay que respetar esa propia jerga Igual que la jerga de la juventud Lo terrible de las malas palabras Lo terrible no de las malas palabras Sino del lenguaje reducido Es el problema de no poder aprovechar El lenguaje en todo su esplendor El lenguaje castellano Como el lenguaje inglés Como la lengua francesa Como la lengua italiana Tienen un montón de palabras maravillosas El hecho de que los chicos Sobre todo los chicos Y los muchachos jóvenes Se manejen en su vida Con tres o cuatro palabras Eso sí es lamentable Para la cultura Porque quiere decir Que su vocabulario sea chica Pero eso viene de la mala enseñanza Eso viene de los malos programas Eso viene de no darle bola A una buena enseñanza De la literatura Eso viene porque se aburren Ya desde entrada Decís composición, tema Y el chico está Y tirado de hacerle la cosa Porque no les enseñan A poder reproducir la realidad Como la gente Porque no se lee más Porque el libro es muy caro Porque en las bibliotecas Se van cerrando En vez de hacernos la vida imposible A los que decimos Cuatrocientos o doscientos puteadas ¿Por qué no nos volvemos a volver a pensar Que el problema de la gente Son los contenidos? Y además Les quiero decir A todos los culos fruncidos De la República Argentina Que grandes autores mundiales Utilizaron la puteada Muchísimas veces Y están inscriptos En la historia De la cultura occidental Con letras de oro mayúscula Quiero hablar de Quevedo Quiero hablar de Cervantes Y vamos más atrás Podemos hablar Desde los antiguos griegos Aristófanes El padre de la comedia occidental En la antigua Grecia Sus comedias Están llenas de groserías Y de escatología Pero también De un profundo análisis crítico De la sociedad Lo que pasa Es que el problema De este género Grosero Guarango Siempre dolorido Por la humanidad Que putea de bronca De alegría Y que putea Con toda la redondez Que le dan las cosas Molesta A gente ignorante Que claro Te tenés que dar cuenta Cómo estudiaron literatura ¿Viste cómo se enseña la literatura En los colegios secundarios? No enseñan un carajo Nada Directamente Entonces claro Aburren a los chicos No saben absoluta Pasan por todo Le dan lo mismo Cervantes La sastrería Que lo otro Es lo mismo Si vos hay gente Que le preguntás Que es el Quijote Hice un restaurante No, no Es el Quijote No lo han leído Entonces Esa misma gente Que no sabe si el Quijote Es un restaurante O que es Hablan acerca de las malas palabras Lean el Quijote Y seguramente que en el Quijote Los contadores públicos De malas palabras Van a encontrar Cinco puteadas por página Lo que pasa Es que el Quijote No se lo puede criticar Porque el Quijote es Cervantes Y ustedes se creen Que yo me volví loco Y yo me creo que soy Cervantes No, no, no De ninguna manera Yo no soy Cervantes Pero Cervantes No sabía que era Cervantes Cuando era Cervantes O que iba a ser Cervantes Cuando era Cervantes ¿Quién carajo sabe Si yo Dentro de cuatro siglos Un loco se le ocurre Incluirme en una especie De antología Y dice Pinti Era un Aristófanes De su época Y si lo dicen Yo voy a estar muerto Ustedes van a estar muertos Todo el mundo va a estar muerto Y los contadores De malas palabras Van a estar muertos también Entonces Me pregunto Si no es hora Una hora maravillosamente oportuna De volver a reconsiderar A la gente Por su inteligencia Y volver a reconsiderar A la gente por lo que vale Y volver a considerar A la gente por lo que es Y no de ninguna manera Por lo que dice Porque nosotros los argentinos Tenemos una larga historia De frustraciones Nosotros los argentinos Tenemos Y podríamos resolver Nuestro problema Con las malas palabras Viendo si son importantes O no son importantes Si pintan la catadura moral De una persona O no la pintan Yo lo que les propongo A los culos fruncidos De mi hermoso Querido Y nunca bien amado país Les voy a decir Que por favor Chequeen Los discursos De los presidentes Y de los ministros De economía De los últimos 60 años Esos que con sus decisiones Equivocadas Arruinaron al jubilado Agrandaron al Estado A niveles insoportables Se olvidaron de los docentes Corrompieron Dejaron corromper Fueron indiferentes Ante el desastre Y ante el horror A ver ¿Cuándo esa gente Dijo una puteada En esos discursos? Nunca Entonces Sin decir ninguna puteada Mirá donde nos mandaron Por lo tanto Vuelvan a revisar de nuevo Otra vez Su concepto acerca De la mala palabra Y de la buena palabra Y sobre todo No condenen Al ostracismo Y a la censura A los creadores Que tengan algo que decir Eso sí Lo que tenemos que usar Es realmente Nuestro detector De estupideces Para ir erradicando A la gente Que no aporta nada En su mensaje Y que lo único que hace Es imbecilizar a la población Aunque sea con bellas palabras Eso es lo que hay que hacer Para que estos medios De comunicación Sirvan de alguna manera Para que la gente use Su materia gris Que tiene que ir tomando Otro color Si no vamos a seguir Siendo lo mismo pelotudo De toda la vida Y esto es terrible Y por eso mismo Tenemos que cuidarnos Y por eso mismo Tenemos que cuidar Nuestro patrimonio cultural Y nuestro verdadero patrimonio cultural Se cuida en la escuela Se vuelve a cuidar Enseñando bien Nuestros queridos autores Y enseñando que el lenguaje Es vasto Es enorme Que hay que usarlo todo Y que no hay que quedarse atado A cinco o seis palabras Porque también es un poco jodido Cuando los chicos empiezan Con dos o tres palabras Y fue, viste, loco Fue, qué sé yo Eso es un desastre también Porque eso indica Una falta total y absoluta De haber podido Pero no hay que pasarse Al otro lado también Y estar contando Las puteadas de fulano La puteadas de mengano Además son casi las doce de la noche Déjese de joder Realmente el que está despierto ahora Es como la señora esta Que me llamo tan amablemente Porque no puede dormir O porque sabe que Pinti De alguna manera Va a salpicar Unas veces más Y otras veces menos Con su terminología Que además no la inventé yo Porque sabés a mí Lo que me pasa muchas veces Con la gente La gente me mira y me dice Ay, las puteadas ¿Qué dice usted? Como si ella me dijera O sea que yo soy el puteador oficial Pero ellos no dicen Absolutamente nunca nada Y sí que lo dicen Te vuelvo a repetir Cuando se queman con una plancha Yo quisiera saber Estas señoras tan pudorosas Si un día llegan a la casa Y no avisan Y lo encuentran al marido Con la sirvienta ¿Qué le van a decir? Me querés decir Esposo infiel Has manchado el sacramento matrimonial De ahora en adelante Mi boca callará Y mis abogados hablarán por mí No, no, señora Entonces te vuelvo a repetir Los artistas Y los artistas que hacemos este género Somos espejos de la realidad Cuando la realidad es fea Y cuando el espejo es feo No le eche la culpa al espejo Hacete la cirugía estética O resignate Porque si el espejo Te devuelve una imagen de efecto La culpa no es del espejo La culpa es tuya En todo caso Entonces Cuando una sociedad putea Porque le va mal Cuando una sociedad putea Porque está decadente Cuando una sociedad Ha olvidado su lenguaje Y se lo ha reducido A cinco o seis groserías Es exclusivamente Porque algo falló Es lo que yo siempre digo Cuando tu mujer O tu esposo se te van No es culpa del que te lo saca Es culpa tuya Es culpa de la cama Es culpa de la falta de afecto Es culpa de la falta de calentura Es culpa de la falta de excitación De ninguna manera De la persona que te lo saca Entonces cuando un idioma Se viene abajo Cuando una cultura se viene abajo No es culpa de los que puteamos Por la televisión De ninguna manera Además Acá tenemos excelentes cómicos Como el señor Antonio Gazaya Que ha puteado Y ha cambiado la televisión Y ha dado una nueva manera De hacer humor Muy valiosa Y muy importante Te puede gustar O no gustar Te puede gustar O no gustar Tienes todo el derecho Del mundo de cambiar de canal Lo que no se tiene De ninguna manera El derecho de confundir Y decir ¿Cómo un tipo tan inteligente Como Pinti putea? Porque Pinti Será un tipo inteligente Y le agradezco a los que lo piensen Pero es un inteligente que putea Como hay inteligentes que no putean Como hay inteligentes que son gordos Inteligentes que son flacos Inteligentes que tienen anteojos Inteligentes que no tienen anteojos Como hay gente Absolutamente boluda Con un lenguaje maravilloso Y son buena gente Pero son boludos Que querés que te hagan Y entonces no te agregan Absolutamente nada Por lo tanto No volvamos a Anatemizar Anatemizar A la gente Y volvamos otra vez A tratarnos como lo que somos Y como lo que tenemos adentro Y una última noticia Para los pingüinos En defensa de los pingüinos Se va a hacer un De los pingüinos De nuestro querido sur Se va a hacer un comité Para defenderlos Y para ver si Los crímenes ecológicos Pueden tomarse De una buena vez Pueden finalizarse De una buena vez Será Y acá lo dice Será preciso Entonces Aunar los esfuerzos De las entidades oficiales Vinculadas con el problema Los grupos ecologistas Y las universidades Para respaldar La acción de la justicia Con el aporte De informaciones Indispensables Y poner límite A este modo De la actividad De quienes Por irresponsabilidad O por falta De una conciencia Conservacionista Ponen en peligro Uno de los reservorios De pingüinos Más ricos Que existen En el mundo O sea Que los pingüinos Argentinos Se encuentran amenazados Por los verdaderos criminales A los que hay que perseguir No a los que putean A los que están asesinando El planeta Desde hace un montón de tiempo Entonces En vez de diluirnos En paradas Acerca de quien puteó Volvamos otra vez A pensar Que nuestro planeta Está siendo amenazado Que está siendo amenazado Por los señores Que con un muy buen lenguaje Porque no tienen responsabilidad En los laboratorios Y envenenan gente O porque se dedican A tirar sus mierdas petroleras En el mar Cagando a los pingüinos Y jodiendo A nuestra escala ecológica Esa es la verdadera gente Que son enemigos de la humanidad Y no nosotros Que tratamos de dar un mensaje Lo más amablemente posible Aunque a veces Mandemos a alguien A la puta que lo parió Gracias señores Gracias pingüinos Que no nos maten No nos maten